Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libre. Ha sido liberada la versión 12.5 de Debian y aquí en el canal LibreBuy vamos a estar dándole seguimiento a todas las actualizaciones de Debian, a todas las actualizaciones de Rocky también y a todas las actualizaciones de Alma Linux. Fundamentalmente a esas tres distros. También puede ser que en algún caso, en alguna ocasión, hablemos de las actualizaciones de otras distros pero fundamentalmente de estas tres. Así que vamos a ver qué es lo que trae la nueva versión de Debian 12.5 que salió el día de ayer. Dice que, bueno, el equipo de desarrollo de Debian se enorgullece de anunciar la quinta actualización de Debian 12 y que lo que hace es arreglar problemas de seguridad y corregir otros errores. Dice que solo 12 actualizaciones de paquetes, de algunos paquetes que han sido incluidas o sea, se han incluido 12 nuevas versiones de 12 paquetes y lo demás, como comentaba, son correcciones, arreglos de errores y aquí tenemos el listado. Aquí tenemos el listado de todas las correcciones de errores de todos los paquetes que se han corregido, que han tenido algún error y esta nueva versión corrige. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo importante, podemos ver DropBear, sí, un servidor SSH tenemos un video en el canal sobre DropBear. Por aquí tenemos también, bueno, esta librería que es importante porque es toda la librería que maneja la seguridad de los certificados SSL o toda la comunicación segura a través de SSL. Por acá tenemos el kernel que tiene, como podemos ver, tiene, bueno, no es que tiene podemos ver que se han corregido errores y más abajo podemos ver los errores que se han corregido sobre todo, sobre todo, asuntos con seguridad, de escalación de permisos en fin, tenemos también, por ejemplo, PipeWire el servidor de sonido, el nuevo servidor de sonido. Hablando de eso hace poco también salió una actualización de Pulse Audio pero creo que la mayoría de las distros están migrando a PipeWire que creo que además tiene una API compatible con Pulse Audio Vemos por acá, POSFI, servidor de correo, ProFTP, servidor de FTP Por acá, PY3, creo que esto es para manejar lo que es las dependencias en Python RPM, vamos a ver, tiene un RPM aquí Debian un RPM que lo que hace es bueno, parece, habría que investigar un poco sobre por qué Debian, aquí tenía un un anuncio de seguridad del kernel de Linux como pueden ver, aquí están todos los problemas de seguridad que se han descubierto y que esta nueva versión corrige esta nueva versión de Debian por acá tenemos más paquetes y bueno, aquí tenemos lo que son los temas de seguridad las actualizaciones de seguridad y desde aquí puede acceder a cada uno de los problemas Leak SSH, importante SSH varias vulnerabilidades fueron descubiertas en Leak SSH, Etini SSH Library y aquí puede consultar todo todo lo que ha sido corregido y también acá en el Chain Lock puede consultar todo lo que ha sido bueno, debe ser acá todo lo que se ha actualizado así que lo que vamos a hacer es hacer una actualización acá yo tengo un Debian 4, 12.4 como podemos ver y para actualizar es muy sencillo ahora, claro, esta es una actualización del sistema base de Debian tiene que ver cuando usted le ponga un servidor de correo o cuando le ponga un servidor de base de datos sobre todo cuando tiene un servidor de base de datos PostgreSQL y tiene una actualización aunque en esta actualización no va a tener problemas porque aquí no tiene a PostgreSQL es decir, no hay una actualización de PostgreSQL como tal incluso podemos buscar acá a ver si está Postgre pues sí hay una versión de PostgreSQL dice que una nueva versión New Act Stream Version aquí podemos ver todo lo relacionado con Postgre pero se mantiene en la versión 15.4 o en la versión 15 de Postgre porque no es una versión de una versión menor a una versión mayor por lo tanto no debe haber ningún problema a la hora de actualizar Postgre no obstante podemos ver aquí en Packers Debian Packers.com Debian.org buscamos por Postgre PostgreSQL y aquí está la versión de Postgre es la versión 15 versión 15 de Postgre por lo tanto no va a tener problemas a la hora de actualizar Postgre aquí Postgre16 vamos a ver Postgre16 está en la versión por supuesto de Debian sí que es un Stable y también en la versión Testing es decir que en la próxima versión de Debian se va a incluir PostgreSQL pero en esta versión de la versión 12 la versión de Postgre es la 15 y sí va a haber una actualización como pudimos ver acá pero esa actualización es de una versión menor a otra versión menor y no debe tener ningún problema no obstante si usted quiere actualizar de una versión mayor menor a otra versión o es decir de una versión mayor a otra versión mayor en el canal tenemos un video que nos habla sobre eso consulte la lista de reproducción de Debian que la voy a dejar en la descripción de este canal voy a dejar el enlace también a mi blog librevive.net y al canal en la plataforma library ahora sí vamos a la parte práctica vamos a la parte práctica simplemente ejecutamos apt-upday y aquí tiene un mensaje que nos está diciendo que Debian ha cambiado su versión de la 12.4 a la 12.5 y si queremos ver todo lo que se va a actualizar bastaría ejecutar este comando en este caso en esta instalación que es una instalación base vamos a actualizar todos estos paquetes que están aquí por supuesto en un servidor que usted tenga como dije PostgreSQL tenga un Nginx quizás quizás no seguro esta lista es más grande y de esta manera bueno puede tener una idea de qué es lo que se va a actualizar entonces el próximo paso es simple es apt upgrade y acá tiene que vamos a ver interesante 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 se va a actualizar el kernel como podemos ver aquí se va a actualizar el kernel vamos a ver antes de actualizar eso lo podríamos haber hecho también una vez actualizado porque el kernel no se carga una vez actualizado no se hace hot reload vamos a ver la versión del kernel con un A-A la versión de Debian empaquetada por los desarrolladores de Debian es la 0.1 .0 guión 17 que es lo que nos está diciendo y es la 0.1 .69 guión 1 es esta que está aquí vamos a ver con qué es con cuál se actualiza se actualiza debe actualizarse con la 0.1 .69 que es esta que está acá nos está diciendo que se va a actualizar con esta bueno bien vamos a actualizar vamos a actualizar acá vamos a hacer un apt update un grain mejor dicho ahora le decimos que sí basta esto significa que la opción por defecto es y es le doy enter y 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 Gracias. Y bueno, ya se ha completado el proceso de instalación. Si usted da un name-a, va a ver que la versión del kernel sigue siendo la que habíamos visto antes, la 6.1.0-17, la 6.1.69-1, con esta fecha de lanzamiento. Ahora, si usted va otra vez aquí al Debian Release o al Debian-Version, ve que está en la 12.5, pero el kernel no se ha actualizado. Para esto debe hacer un reboot. Hace un reboot, vamos a esperar unos 5 segundos para conectarnos nuevamente a esta máquina virtual. Bueno, no ha iniciado todavía. Vamos a buscar la máquina virtual aquí. Vamos a ver, acá sí, ya inició. Vamos acá. Ahora sí. Ahora vamos a ver nuevamente la versión del kernel. Bien, vamos a ver la versión del kernel. Y aquí la versión dice que es la 6.1.0-18. Esta es la versión que le da Debian. Y esta es la versión de los desarrolladores. La versión que le da el proyecto Linux como tal. Es decir, la versión 6.1.76 que salió el día primero del mes 2 del 2024. Entonces ya tenemos actualizado nuestro sistema operativo. Pero falta algo más. Falta algo más. Falta eliminar el kernel antiguo. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un dpkg-l Linux. O un dpkg-l y hacemos un grep-linux. Vemos acá que tenemos varios kernels instalados. Tenemos tres. Es bueno dejar por lo menos dos. El actual, que sería este que está aquí. Y el anterior, por si tenemos algún problema con el actual. Pero ahora, para eliminar este, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer un apt-auto-remove-purch. Y con esto, claro, tengo que pasar al usuario root. Ahora sí, vamos a hacer un push. Y le decimos que sí. Vemos que se va a eliminar esta versión del kernel. Porque tenemos ya dos versiones. Ahora vamos a ejecutar el comando anterior. Que era este que está acá. Y vamos a ver. Que nada más tenemos dos versiones del kernel. La actual y la anterior. Bueno, de esta manera tenemos ya actualizado nuestro sistema operativo. Y lo tenemos limpio porque hicimos un auto-remove. Esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! 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 Gracias.